El fútbol de noche se juega mejor. Zona 3 lanza a la cancha al mejor equipo con la mejor táctica. Línea de 5. La voz del fútbol. Que empiece el partido. La voz del fútbol. La voz del fútbol. La voz del fútbol. La voz del fútbol. Hoy miércoles en Línea de 5. Noche de Clásico Nacional. ¿Y de metáfora acaso? ¿Será la de David y Goliat? ¿O la fábula del ave Fénix donde Chiva resurja de sus cenizas ante América? Lo descubriremos hoy. Morelia asaltó dos veces Guadalajara. Hace días venció al rebaño y ayer le pegó al Atlas por la mínima. Al final, ante el rojinegro, todo quedó en familia. Hazca es omiso a la fuerza de la naturaleza ya que en la Liga MX existe todo lo contrario. Ya que el León, que venía imparable, fue vencido por unos Pumas que daban más vergüenza que miedo. Jornada 3 de la UEFA Champions League. Barcelona con dos dieces en la cancha. El primero, con 10 elementos que vencieron al Olympiacos de Grecia. Y el otro 10, Messi, que llegó a su centenar de goles en competencias europeas. Tres por uno ganaron los blaugranas. Quédate. Lo más sobresaliente del Clásico Nacional y los juegos de hoy de la MX. Apertura 17, capítulo 10. Inician aquí. ¿Por qué de noche se juega mejor? ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos. Esto es Línea de 591.5 DFM. Completamente y directamente desde el ombligo del mundo. Sí, señores. Guadalajara, Jalisco, México. Desde la perla de Occidente. Su servidor y amigo, Pepe Gutiérrez, les damos la más cordial bienvenida. Recuerde que este programa está diseñado, hecho para que usted se divierta, se entretenga. Es más, si no tiene nada que hacer, escúchenos, por el amor de Dios. Yo sé que está pegado ahorita. Que si gana Chivas, que si gana América. Aquí tenemos la camiseta que nos dio muy amablemente Deportenis Plaza del Sol. Mister Tenis Plaza. Mister Tenis. Bueno, si yo le quiero decir Deportenis. Ah, me vas a despedir. Mister Tenis Plaza del Sol. Muy bonito. Está muy padre y además es original. Ya nos explicarás todas las... Y es de jugador. Porque me estaban explicando que es más ligerita la camisa. Es más, para que ven que no es del teanguirucho. Aquí están los que nos están viendo. No a la piratería. Ahí tiene holograma y todo el asuntacho. Comuníquese con nosotros al 3122-4200-3122-4266 y en el WhatsApp en el 3318-8076-41. Noche, noche de clásico en la perla tapatía. Mi Shaggy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Saludos a todos. Como siempre, un placer saludarlos en esta mitad de semana. Bueno, sí coincido que la gente que está en sus casas seguramente estará viendo el partido. Pero, bueno, ¿por qué no ponerle ahí línea de cinco ahí, ahora sí de pasadita? Pero la gente que viene transitando... Que se está trasladando. El AM, pues ya... No, sí, pues el AM es el AM. Es complicado, a veces es complicado... Ah, digo, el FM es el FM. No, sí, a veces es complicado sintonizar. Pero yo, Metrino, se va el... Digo, nosotros les vamos a estar, pues ahora sí que desde las alineaciones... Está bien y decimos, ¿qué onda? Sí, desde las alineaciones y todo lo que conlleva a este partido, le estaremos diciendo, pues si no, el minuto a minuto, lo más sobresaliente, donde ya arrancó el encuentro, cero por cero, minuto tres, en el Coloso de Santa Úrsula, el equipo de las Chivas y las Águilas de la América están enfrentándose en el duelo del Clásico Nacional del Balompié Mexicano. ¿Cómo se ve que el que llene Chivas, verdad? Sí, bueno, Chivas siempre tiene... No, digo, vaya, la forma de cómo lo recibió la afición en la Ciudad de México... Sí, hasta mariachi les llevaron, por el amor de Dios. Digo, también, o América también, cuando viene a Guadalajara, o viene a Guadalajara, ya sea con Atlas, con el equipo de Chivas, también tiene un número de asistentes... Muchos seguidores, sí, pero le llevan este concierto, pero de silbado, de silbito de... No, sí, América sí es un equipo de convocatoria nacional y creo yo que aquí en Guadalajara tiene muchísimos aficionados el equipo de Tuapa. Canso, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, pues ya listos en esta mitad de semana, Clásico Nacional, ¿qué más se puede pedir? Y vamos a hablar también del caso de Hugo Sánchez, se ha metido en un serio problema tras sus declaraciones de ayer, donde acusó al árbitro costarricense Berni Boyoa de haber amañado el partido de semifinales de 1993. Esto en la cadena de ESPN, cuando Ricardo Peláez le platica, le hace una pregunta más bien, si existe el amaño de partidos en México, Hugo Sánchez cita específicamente el América Monterrey del 93, así que el árbitro costarricense Berni Ulloa ya habló y dice que planea demandar a Hugo Sánchez por esta declaración tan polémica que hizo este exfutbolista mexicano también. Vamos a ver qué procede. Digo, sabemos que en el fútbol mexicano hay amaño, no se da a conocer. Exacto. Pero sí, en ese partido se anularon tres goles nada más, con el cual Monterrey eliminó a las Águilas del América. Ah, o sea, le hicieron chanchulla a mi equipo de mis amores. Digo, es como ayer, es como... Oye, yo vengo vestido de chiva. De chiva, ¿no? Rujiblanco. Oye, espera, ¿eh? Yo soy de chiva, closetero. Ah, bueno. No, yo tengo mi corazón. En el fondo, en el fondo, José López. Ah, no. Te gusta mucho el color rojo. No. Te gusta mucho el color rojo. No, es que pensé que iba a ser mi primera comunión y me vine con mi traje del farolillo. Trino Guzmán, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Aquí estamos para hablar del, ahorita del clásico que está en este momento ya y de los, ver otros resultados, ver por, como por ejemplo el Atlas no fue capaz de mantener su racha. Exacto. No sé qué, no sé qué quería, tenía la mesa puesta. Pues el Atlas siempre ha querido todo, pero no ha ganado nada, mi trino. Se me hace que ni va a ganar. Sí, la verdad. Tito Parra, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué dices? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí en línea de cinco. Y bueno, sí, semana de mucha actividad, día de mucha actividad más bien, Champions, fútbol nacional, clásico, que unos dicen que es sin sabor, otros que no, pero bueno, ya estamos. Y bueno, les voy a platicar un poco quién es el técnico. Se ha hablado mucho de la salida de Matías Almeida. Por tercera ocasión, mañana, José Luis Siguera viaja a Europa, es un técnico que ya dirigió en México, que lo están platicando, ya fue campeón en México y actualmente dirige en Europa. Perfecto. Y dirige a dos mexicanos. No estaría, ¿no? Ay, a ver, a ver, déjame, no. Entonces. Está muy capciosa la pregunta, ¿eh? Vale. Oye, recuerden a toda la gente que nos está escuchando que va en su carro, va y esté tranquilo, de todos modos va a llegar al primer, segundo o un cuarto de tiempo, lo que sea. O sea, la participación por los premios, que es la parrillada de Ocean State, el Capitur, Coco Fashion y la camiseta, ya sea del que se lleve el clásico. Si gana el poderoso, grandioso equipo de las Águilas de la América, aquí estamos viendo la camiseta que vamos a dar, pero si no es de las chivas, es un regalazo. Un regalazo, porque como dijo Tito, lo comentabas, lo comentaban ustedes. Y no cuestan dos pesos, ¿eh? No, 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 es que es la de jugador, la de jugador. Vaya, porque en el mercado se vende la de réplica, la de aficionado, y la de que traen los jugadores, que cuesta lo doble. O sea, esta camiseta que tenemos aquí, que se va a llevar para la gente, es la que tienen los futbolistas actualmente en el terreno de juego. Se la pone y va a meter tres goles, aunque sea en su portería, pero puede ser. Puede ser, puede ser. O sea, hay playa de aficionado, que como decía, vale la mitad y está auxiliando entre los dos mil quinientos pesos. Dos mil quinientos pesos. Sí, sí, sí. Y ahorita. Su propia portería si fuera la de Salcido. Y ahorita que comentas, la gente que va transitando, circulando por las calles de Guadalajara. Saludos para Pedro Muro también, un UBR que nos trajo aquí a Proomedios, que nos escucha, por cierto, también. Perfecto. Muchos UBR nos están escuchando. Es que yo te preguntaría quién no nos escucha. Ay, qué sobra. Sí, no, bueno. Por cierto, le quiero mandar un saludo también a este... Bueno, ahorita los mandamos, ahorita mando saludos. No, pero di, di, di. A Diego Martínez, que es coordinador de Fuerzas Básicas de Chivas, que dice que nos escucha. Le mandamos muchos saludos. Por ahí está afinando una entrevista con él, pues para que nos hable de todo el proceso que tiene Chivas en Fuerzas Básicas, que no es una tarea sencilla, que se requiere de mucho tiempo, de mucha inversión económica, porque no nada más es llevar a tus futbolistas a jugarlos al llano, sino que también foguearlos en temas internacionales, en torneos internacionales. Nos gustaría que algún día nos viniera a platicar de lo que se trata, y sobre todo Chivas, fundamental, que es una... Sobre todo Chivas, que es un semillero del fútbol mexicano, ¿no? Saludos para el buen Diego Martínez, que nos haces... Saludote, saludote. Así es, y otro partido que está disputando rápidamente en este momento, el equipo del Puebla, con gol de Lucas Daniel Cavallini, al minuto cuatro, se pone uno por cero arriba sobre Monterrey, el equipo de Monterrey, que es el único invicto que se mantiene en el torneo. Digo, a nadie le interesa. Está buenísima la información. No, 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 yo creo que se ríe de la caricatura que es el fútbol mexicano. Exactamente, no, 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 al contrario, digo... No, 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 yo también me sorprendo el resultado. Ganso, digo, oportuno, siempre atento a los minutos, quién está jugando, quién lo marcó, hasta la forma de... Yo digo, Pepe, que el Puebla, que es un zombie circulando en el fútbol mexicano, le esté pegando todo el poderoso Monterrey. Bueno, Chagui, tus Pumas ayer ganaron también a 2-0 a León. Un equipo que venía maladito con el triunfo. O sea, que me espero que Chivas le gane a la América ahorita. Cualquier cosa puede suceder ya en el fútbol mexicano. Por eso me vestí de rojiblanco. Si les parece rápidamente el repaso de la jornada, en una jornada algo extraña, bueno, ayer Lobos cayó 2 por 1 contra el equipo de Tijuana en su casa, en un partido donde se marcaron, pues, cantidad de penales impresionante, Querétaro cae 2 por 1 contra Cruz Azul. Ya hablaremos también de este partido. Tigres le gana 1 por 0 a Veracruz. Pumas derrota 2 por 0 a León. El Atlas cae contra su hermano, 1 por 0 contra Morelia. Y en actividad del día de hoy, Santos le gana 3 por 2 a Necaxa. Pachuca empata 2 con Toluca. Como bien ya lo comentamos, el Clásico Nacional 0 por 0. Y el Puebla le gana 1 por 0 al equipo del Monterrey. Así es. Antes de irnos a la pausa comercial, vamos a dejar el balón en el aire del Clásico que se está llevando a cabo, minuto 10, 0, 0. Estamos completamente en vivo desde la Perla de Occidente. Los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros. 3122-4200, 3122-4266 y en WhatsApp 33-1880-7641. Bueno, márquenos. Vamos a la pausa comercial porque de noche ¡Se juega mejor! Voces e Ideas. Zona 3, 91.5 Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Y regresamos. Esto es Línea de 5, 91.5 de FM, completamente en vivo desde la Perla de Occidente. Minuto 13 con 56 segundos se ve más peligroso Chivas. Le salvaron a Polo Aguilar la tarjeta roja. Roja, por ejemplo. Para mí, mi primera impresión ahorita lo que estábamos viendo, mal no recuerdo, fue a Cisneros. Fue Cisneros, ¿no? Sí está alineando a Cisneros. A ver, ganso, ayúdanos con las alineaciones. Con la alineación la tienes, ¿no? Así es, rápidamente la médica arrancó con Agustín Marchesín en la portería, Edson Álvarez, Miguel Zamudio, Pablo Aguilar, Bruno Valdés, Polo Aguilar. En el medio campo ya está Andrés Uribe, Silvio Romero, y adelante están Oribe Peralta, Carlos Darwin Quintero y Alex Ibarra Mina. Así es. Por parte de Chivas está Rodolfo Cota, Osvaldo Alaniz, Edwin Hernández, está Isaac Brizuela. Arrancan también con Carlos Cisneros, Carlos Salcido, José Vázquez, Orbelín Pineda, Javier López, Alan Pulido y Carlos Fierro. Recordando las bajas de Jair Pereira y Pizarro. De Pizarro, que se hizo expulsar tontamente, que lo necesitaba mucho, sobre todo para darle al público, a su afición, un poquito, no de esperanza. La pincelada de talento, ¿no, Pepe? Que de pronto sí se necesita, que si bien es cierto, colectivamente no puedes marcar diferencia, porque yo creo, y me queda claro, que en este momento América línea por línea, hombre por hombre, es superior al equipo del Guadalajara. Yo creo que sobre todo un jugador como Pizarro, con esas pinceladas que de pronto tienen los artistas, porque lo hemos visto hacer goles de una manufactura impresionante, yo creo que puede aportar, ¿no? Sabemos que el equipo americanista, sobre todo de medio campo hacia adelante, sí es un equipo muy bien ilvanadito, ¿no? Muy bien asociados con sus delanteros y un hombre que tiene una contundencia en los botines de Oribe Peralta. Claro, fíjate, Trino, que yo creo que América pensó ponerle el último clavo a la taúd de Chivas, pero Chivas va a vender cara a su derrota y no dudo, y sea el primero en el autor y no dudo, y se lleve el clásico. Tú lo comentabas ahorita antes de entrar al aire de Trino, decías, Chivas ya no tiene presiones, ya está un poquito más sueltito. Ahorita puede jugar para su gente, puede darles una satisfacción, porque en este torneo han sido puros insabores, porque con el Atlas no va a poder definitivamente. Vemos, vemos, oye, oye, vemos. ¿Veo que se vino Miguel? ¿Veo que se vino Miguel? Miguel ya vino Trino, que te vino así. No, y Nachito Valdivia, el de controles también. Parece que se pusieron de acuerdo, ¿no? También es este, era de acuerdo. Mira, hay que portarnos bien, mira. Trino Atlas, allá Nachito Valdivia, ingeniero, comandante. Rojinegro también. Rojinegro. Pepe, no, eres de la América, Pepe. No, yo soy de América. Digo, con los colores de Chivas, no sé por qué. Los colores de Chivas. Ay, güey. Oye, es nomás, tenemos invitaros en cabina, por el amor de Dios, con postura, señores. Con postura, ¿no? Pero sí, hablando de este clásico, lo estábamos platicando, se ha venido analizando, el América lógicamente pinta como favorito, viene de ganar el clásico joven, pero un clásico se juega de manera diferente. Estadísticamente, y en los últimos clásicos, cuando el América viene bien, Chivas viene mal, Chivas ha ganado y tanto que ha goleado también al equipo de las Águilas de la América, viceversa, cuando Chivas viene jugando bien y las Águilas vienen prácticamente jugando de una manera que no es la adecuada, lo ha ganado el equipo de la América. ¿A qué se debe? No sé, sinceramente, lógicamente, va a pesar mucho la baja de Pereira, la baja de Pizarro, porque jugadores importantes son los que te cambian clásicos. Lo hablábamos cuando Marco Fabián estaba en Chivas. Le anotaba gol al Atlas y se apagaba, porque en los clásicos era cuando te llaman los jugadores. Aquí, yo no sé de Chivas, de los que están en la cancha en este momento, ¿quién puede hacer la diferencia para que este partido cambiara? A pelear por un fútbol más colectivo, ¿no? Exactamente, puede ser el conjunto. El conjunto sí puede ser. Exacto. Y más que, bueno, el orgullo, ¿no? El orgullo de que estás jugando un clásico, que sabes que ya no tienes aspiraciones de liguilla, y que sí, lo único que le queda a la afición de Chivas, que siempre que va al DF es impresionante. Allí eran más de, entre el aeropuerto y el hotel, más de 7 mil personas, de verdad, es impresionante lo que pasa cuando Guadalajara llega al DF. Es que no es el que va al DF, con los cientos de millones que hay. O sea, donde se presenta. Donde se presenta, sí, cierto. Pero el DF tiene algo, ¿no? Sí, claro, es como su primera casa, y que parece, bueno, la primera es aquí, pero su segunda casa, pero tiene mucho más, por la cantidad de población que tiene el distrito. Claro, claro. Ya te hablábamos de la baja de Pizarro, perdón. También la de Jair Pereira, ¿no? No solamente por lo que representa en el campo el liderazgo en una zona tan sensible como lo es la zona defensiva, pero sobre todo en la táctica fija, en la jugada de balón parado, es un hombre que remata muy bien de cabeza, y puede ser un arma menos para la ofensiva del Guadalajara, que le cuesta mucho trabajo, ¿no? Lo comentábamos ahorita. El equipo del Guadalajara, quizá con dinamismo, jugando por las bandas, pero en el último toque, a la hora de definir, ya sea un pase asertivo, o una definición frente al portero, que las ha tenido las oportunidades, es donde adolece mucho el equipo del Guadalajara. Sí, fíjate que la América tiene hambre de triunfo, tiene hambre de pegarse un poquito más a Monterrey, pero tiene hambre, ya me dio hambre. Ya te dio hambre. No, imagínate, Pepe, estaba platicando, yo con Trino y Trino me dijo que ya reservó para ir a ver el Clásico Nacional en The Ocean State. Sí, hombre. Ah, mi Trino. Porque se le antojó. ¿Me vas a invitar? Claro. El que reserva, el que reserva, paga. Claro, claro, claro. Trino, ¿qué se te antojó de ahí? ¿Un vacío? ¿Qué cenaste el otro día, Trino, tan rico? Me tomé un vacío, pero delicioso. ¿Sí? La cremita de chicharrón. De chicharrón, ¿qué tal está? Acompañado con una espumosa, así una bebida espirituosa. Espirituosa. O sea, es agua del tlacote, muchachos. No, 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 sí. Hay un agua muy buena que es la de maracuyá. De maracuyá. De yaca, de tamarindo, de guanábana. De Veracruz, esto los... Los toritos de cacahuate. Sabor cacahuate riquísimos. El arroz a la tumbada también. Vamos a hacer una cosa, vamos a fingir que nos se fue la señal. Ah, no, pues estamos en FM, no se puede. ¿Para irnos a comer o qué? Sí, por sí. Si fuera en AM, como quiera, y las... Se nos fue la señal al aire y pone Nachito, no sé si el pari pone música. Pero no, entonces, ¿dónde pueden ir? Reservar y todavía, pues es tiempo. Así es, pueden reservar en el teléfono 22-6506-89 o pueden ir a calle Turquesa número 2723, donde están las dos palmas iluminadas, ahí es The Ocean Steak. ¿La ventaja cuál es? Si no quieres salir de tu casa, puedes pedir a través de Uber Eats. Sí, o directamente hablas al restaurante. O directamente hablas al restaurante. La otra es que si tú llegas al restaurante y quieres dejar tu carro techado, ¿qué pasa, Pepe? No sé. Ay, no es cierto, no. Pides un sticker y a la vuelta está un hotel muy reconocido, el Holiday Inn, que tenemos ciertos nexos con ellos, y te dan tu sticker y te estacionas y por si llueve y graniza no hay problema. No necesitas pagar como un millón de pesos de que te saquen las bolitas. Y para también, ahora que está de modo el famoso alcoholímetro, pues... Exacto, y lo puedes dejar. Sí, lo dejas, lo puedes dejar ahí y te vas en Uber y te regresas por el otro día. Así es. Así es, cuentan con aire infantil, aire acondicionado, las mejores instalaciones y los mejores lugares para ver eventos deportivos, para ir con tu esposa, para ir con tu novia, para ir con tu amiga. Ya no decimos lo demás porque luego nos regañan aquí. Sí, no, no, no. Vayan. Vayan, su paladar se los va a agradecer. Así es. Pero a gusto, a gusto que van a estar. Tienen un ambiente rico, aire acondicionado, aire acondicionado, todo, todo. Y la cocina no tiene M. Y si es como el doctor Miguel que maneja puro plástico, aceptan todas las tarjetas de crédito y débito. Sí. A punto estuvo de marcar a la América, ¿eh? Sí. Con un saque de banda del Chino Romero por Poco y Oribe Peralta. En un saque de banda estuvo a punto de marcar la diferencia de la América. Fíjate que a veces la diferencia está en eso, la concentración que tenga el equipo en un descuidito, en un descuidito puntas. Hubo un error, por ejemplo, antes de la jugada que les acabo de comentar, por ejemplo, un pase que estaba a modo de rutina de Rodolfo Cota para su defensor que era el Chapo, el Chapito. Bueno, le dio muy fuerte al balón y pues ahí regaló la jugada de saque de banda. Sí. También está presionando muy bien el América y sobre todo muy mal chivas en las salidas. Eso es lo que tú dices, deberá aprovechar esos errores porque te digo, tienes a Darwin Quintero que es desequilibrante, tienes a Oribe Peralta que está ahorita el Chino en su punto y el Chino Romero que está haciendo bien, bien las cosas, ¿no? Ahora sí que conjugándose muy bien con estos dos jugadores. Es un equipo del América que sabe lo que quiere, ¿no? Sabe lo que le pide el técnico, se identificó de inmediato Miguel Herrera, gran diferencia. Yo sigo los que digo que el avolpismo va en decadencia, sino que ya está total, no digo que está muerto el avolpismo, pero se vio en este último año cuando el avolp toma las áreas de la América, no pudo, le quedó, no quiero decir que le quedó grande. Como que no iban, no amalgamaban su esquema con lo que la América era. Porque dirigió a Selección Nacional y lo hizo bien, pero con América no le fue nada bien, llega el piojo y ya sabe el equipo lo que quiere, ¿no? Y con la contundencia. anunciando el avolpismo, digo, si algo sagrado que tiene el avolpismo son sus formas, sus códigos, incluyendo sus cachorritos que tiene regados por todo el fútbol mexicano, ¿no? Herrera, el profecruz, aunque lo nieguen la cruz de su parroquia, digo, no dejan de ser avolpistas, pero por ejemplo, lo dijo la volpe, hoy el fútbol, como dice él, espectacular, de ir y vuelta, el de ser encarador con la salida por las bandas, ahorita el resultado, son los resultados los que debo de sacar, ¿eh? O sea, es decir, tratando de siempre ya justificar, ya no con el buen fútbol, sino con el fútbol resultadista y práctico, porque la América necesitaba para alcanzar la liguilla, que no lo consiguió, ahora sí que renunciar a su estilo ofensivo y ser, ahora sí que defensivamente un bloque y sin importar las formas para tratar de sacar los resultados. Pero aún así, aún así no pudo. No pudo, no pudo. Ahora, además, muchas bajas que también hay que citarlo, por supuesto, con bajas, con algunos lesionados, que siempre de alguna forma merdan el trabajo del primer equipo. con José no se identificó para nada la golpe con América. No, y además, no es la primera vez, no es el primer técnico, no es el primer equipo en el que hay bajas, el América ha adolecido, también como cualquier equipo del fútbol mexicano, con bajas de jugadores importantes, como Cecilio Domínguez, la baja estuvo fuera todo el torneo también. Entonces, en este caso, lo que se ha sabido es que Herrera ha hecho un buen conjunto, jugadores como Carlos Darwin Quintero, que lo hemos citado, estaban regalándole en América casi, casi con un boleto de lo que me den, se va, y es uno de los que mejores resultados están dando. Pusieron un cartón de caguamas a un lado y ni así. No, fíjate, con esa... No, no, ahorita ve las pinceladas que tiene y lo que ha hecho. Siempre se ha caracterizado y sobre todo con Santos como un futbolista que marca diferencia, el desequilibrante, el desequilibrante, el jugador que le gusta encarar. Le puedes poner un cachetado y no le hace. Lo que pasa es que Darwin Quintero es un jugador completo y la Volpe ya tiene, con los últimos equipos que ha estado, en los que no se le han dado los resultados, no nada más con el América, pero el Piojo sí es una hechura de... No, Piojo, por ejemplo, y recuerda Trino, llegando a la América carente de títulos, recordemos, porque digamos que se diplomó o fue, ahora sí que se graduó el Piojo Herrera siendo campeón con el equipo de la América después de perder finales con Monterrey y esa fue siempre la polémica de cómo llega un equipo que necesitaba títulos en su momento de un tipo que nunca lo ha sido. Y fue el trampolín para llegar a la selección. Ricardo Peláez apostó por ese binomio mejor dicho y que le dio resultados importantes. Fíjate que ahorita dijo algo Trino bien importante, el Piojo Herrera es de la escuela de la Volpe, yo estoy completamente de acuerdo, campeón con Atlante, jugaron Atlante los dos. Desafortunadamente la Volpe no entendió el concepto que hay que tener con ciertos jugadores como lo hace el Piojo. El Piojo es carismático, es líder, sabe inyectar y proyectar lo que siente en la banca. Y es indisciplinado y eso provoca en el equipo. Y es muy motivador. Sí, pues motivador. Cuestión que carece mucho la Volpe. La Volpe es muy soberbio, es buen técnico, tiene muchísima escuela, tiene muchísima enseñanza, pero desafortunadamente su soberbia, boludo, no lo dejan. ¿Me entiendes? Estaba escuchando justamente para un trío. Ni con las podólogas, se le da mucho. Un poquito más abajo, o más abajo. No, más abajo, abajo. Dicen, dicen, no hay por medio de valle que le decía. Tengo hinchado el tobillo, que me aturó, decía, no. Más abajo, masajearle más abajo. Fíjate. Tenemos menores en cariño. Uy, bueno. ¿qué le dicen? Chivas, atención, por poco, Chivas marca el primero. Tú también quieres participar. tomar en cuenta ahorita que en una decisión de Francisco Chacón, que marcó el tiro de esquina cuando ya lo tenía Marchesin el balón, se enfrascaron en una discusión que por ahí yo pensé que le iban a sacar la tarjeta a Marchesin. ¿Qué es Francisco Chacón? Chacón. Chacón, Chacón. El central. No, no, pues acabo de ir a Dios en este, como no lo voy a conocer. Ahí te encargué. Ahí te encargué. A ver, ¿qué pidió Chacón? ¿Qué pidió? Pidió un bife de chorizo. Bife de chorizo. ¿Qué pide Paul Delgadillo? Paul Delgadillo, ¡todo! No, hombre, la carta entera. No, no, le encanta, por ejemplo, él pide a Rosa la tumbada, pide una parrillada y de repente empieza, si sabes qué, llévame unos camarones para pelar, ¿qué pidió Arturo Bricio? Arturo Bricio pidió unos tuétanos riquisísimos, pidió un churrasco y se estuvieron convidando varias cosas porque querían probar de todo, le encantó la crema. Tiene buen diente los árbitros del fútbol mexicano. Completamente, sí. Y buen hígado, ¿no? Si hubo que preguntarle allá a Alberto Alcalá que no había seguido en Morelos. Bueno, ya está acercándolo acá. Vamos a ir a la pausa comercial, comuníquese con nosotros por favor y participe, recuerde que esta camiseta que está viendo aquí 100% original, no la voy a querer vender por el amor de Dios. No, no, no. El que gane de América o Chivas es la misma camiseta. Comuníquese con nosotros. Al 3122-4200 al 3122-4266 y por WhatsApp al 33-1880-7641 llámenos. Y recuerde que de noche se juega mejor. Analiza y decide Zona 3 91.5 FM Y regresamos. Esto es línea de 5 91.5 de FM desde la Perla de Occidente Zona 3 y esta rola de los Rolling Stones que tal de prendida. Riquísima. Bien sabroso. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Comuníquese con nosotros por favor en Camina recuerde en WhatsApp que nos mande su foto de su carro y que interactúe. Tenemos de regalo la camisa del vencedor del clásico América Chivas Chivas América La más original La más original O en caso de que esté también en su casa que se la ponga Hoy no la vamos a poder regalar decir el ganador porque prácticamente bueno más bien el programa se acaba medio el viernes todos están participando no creo que aquí va es más de hecho vamos a invitar a la persona y que se la ponga Y es más por ejemplo si el viernes puedes ir otra vez puede participar Que se la ponga y que la sude y sabes que eso va a ser algo para que no la venda La deje con buque Es una reliquia Una camisa de la América a mí no me gusta No me gusta una camisa de la América pero hay que reconocer la textura la calidad de este material que como dice Tito son de los que usan los jugadores Oye ya nos volaron a Tito Mister Tenis Plaza del Sol Y la camiseta está hermosísima ¿Verdad que sí? Claro ¿A poco no la porterías con orgullo? Claro Es como dice Eso Es una materia muy abstracta no es cuestión de enfoques a ti no se le hace muy bonita a mí no del todo pero no si es un regalazo No, no, no si está muy bonita la camiseta El día de hoy tenemos invitados vean la entrada que les estamos dando El ganador que de feliz memoria se llamaba Jorge se llamaba Jorge mi hijo se llama Jorge o sea puros Jorges ¿Cómo estás Jorge? Bendecidos Hernández bien bendecidos nombrezazo ¿Cómo estás Jorge Hernández? Muy bien Jorge Martínez viene su señor esposa y su hija de Jorge Hernández ¿Qué es Marea Loca? Miren Marea Loca es un restaurante que su primer su primer intención es que sea familiar Ok tenemos el sazón indiscutible de la ciudad Perfecto Mariscos tenemos campestre Perfecto Tenemos pizzas Ok Tenemos gran variedad para todos los gustos Ok Me comentabas Horta que antes de entrar al aire que mide dos mil metros cuadrados dos mil metros cuadrados si nos estamos escuchando se fue dos mil metros cuadrados ¿Por qué no pones mejor un estadio Jalisco ahí? Es que es un área muy grande como para poder disfrutar el área de niños O sea que puedes hacer un decatlón y luego te sientes un decatlón Jorge Martínez ¿Cómo estás? Excelente bien muy buenas noches gracias por invitarnos y participar aquí con ustedes Platícanos un poquito por ejemplo yo en mi etapa ya no tanto de papá mis hijos ya tienen treinta años pero de abuelo luego yo en otro y no te pasa de que vamos a comer y tú dices ay yo quería beber pero bueno si hay área infantil si hay buena comida si es un área grande y por ejemplo para toda la gente que vive por el rumbo de Real Center de Real Center zona real zona real les queda de pechito ¿cierto o no? si la idea cuando se creó este concepto fue pensando precisamente en todas las edades cuando eran mis hijos pequeños yo me acuerdo yo me acuerdo que iba a comer decía bueno se le puede estar uno a gusto y ya vámonos papá entonces dije vamos a buscar algo para que los niños estén a gusto y nosotros estar a gusto con la familia con nuestra pareja con quien quieran ir ya es cuestión de gusto americanistas ¿a qué equipo le vas mi George? Atlas ah mira fíjate Dios los hace y ellos se juntan ¿a qué equipo le vas a hacer chispos con aquel que le van a ver estaban viendo el partido que atajadón de marchesín en este tiro libre de las chivas bueno o sea que se mueve bien mueve bien la portería pero la vendió buena la vendió buena la vendió buena pero chivas está atacando pero bueno vamos a lo que a María Loca hablando del restaurante de María Loca ya me tocó estar ahí ¿qué tal? ¿qué les dije? riquísimo está delicioso nos tocó estar a a Pepe Tito Tito Parra perdón con el Bojo Bautista nos prepararon unas mariscadas increíbles y el ambiente está increíble yo se los recomiendo y yo no soy parte de nada pero ya fui a comer ni eres chismoso pero lo voy a latir con Jorge Martín en verdad en verdad está riquísimo ¿cuál es la especialidad ahí en María Loca? como especialidad el zarandeado está para chuparse los dedos están los camarones el pulpo los pescaditos el huachinango que suda de abrazo que rico por ejemplo para los pequeñines que de pronto no digo no quiere decir que sean exigentes pero si son hasta cierto punto especiales para comer todos los niños toda la semana tienen comida gratis por parte del restaurante exclusivamente para ellos ya ve lo típico las hamburguesas la pizza los nuggets las nuggets que es lo que más les gusta a los muchachos ahora ¿qué horario tienen? abrimos desde la una a la tarde cerramos a la una de la mañana de domingo a jueves y viernes sábados cerramos a las tres de la mañana porque en la parte alta hacemos la fiesta tipo con DJ luces música baile maría loca barra para todas las edades abarca para todas las edades todos los segmentos incluso la música es ad hoc según el hora en la medida como vamos normalmente los ya de fe desde el que mira si me han dado a ser mira te vas con tu familia así es vas llevas a pasear a tus nietos y ya cuando tus hijos se quieren quedar allá en el disco el concepto es amplio abajo puedes llegar tenemos un área que le llamamos terraza los chavos tranquilos arriba el bar los chavos que se quieran reventar luces música DJ bailes en mi caso por ejemplo como estoy joven pues voy a comer con mi amiga con mi novia con mi pareja y ya después nos subimos ¿por qué no dijiste con tomar el payasito que bien por ejemplo para hacer reservaciones pueden hacer eventos también ahí claro tenemos el área de arriba que se puede hacer privadito para la gente que desea hacerlo un evento para 20 30 personas 40 50 las que gusten se hace privado el área inclusive para los famosos futbolistas ya vienen las posadas también claro si de hecho los restaurantes se dividen en tres áreas entonces la parte de arriba se puede meter hasta 100 150 gente exclusivamente para ellos con la música que ellos desean y el ambiente que ellos quieran la parte de playa que es una parte que está afuera que les gusta mucho a los niños pues pueden llevar hasta las piezas de los de los escuincles ay sabes que quiero mi fiesta infantil ahí les tomamos piñatas los pasteles hacemos la entonces muchos dicen me ahorro hasta el gasto del salón la promoción que damos en los paquetes no son especiales y se hacen a la medida según las necesidades de cada uno de ellos entonces si por ejemplo mañana pasado llega el indio oye yo los escuché en línea de 5 que segurito hasta el papa de roma nos está escuchando ahorita claro que si tenemos promociones para ellos traemos una promoción de 4 cubetas con 8 cervezas nacionales 4 cubetas con 4 franelas para que las para que sigan los carros porque afuera de hecho nos falta una franela nos vamos a llevar a la América oye y para aquí para los del programa cuantas cubetas aunque mi tocayo me diga vamos a regalar 10 cubetas a las peores 10 pesos que se comuniquen con nosotros con sus 8 cervezas escogen la marca que ellos gusten y aparte al que sea más insistente pues le damos una botella de corchoa de la casa para que se apunte la gente por whatsapp por whatsapp hay un montón ya de llamadas y para el viernes también para que el fin de semana se vayan para todos los que vayan a marea loca digo que quieran salir el viernes el sábado todos los días tienen que ir también a pedir permiso y pedir perdón hay una opción por supuesto la mejor opción es ir a coco fashion después comprar vestidos para toda ocasión zapatos formales informales salidas de baño carteras y bolsas de la exclusiva marca nicoli abrigos también que ya llegaron están a la moda Pepe la mejor para esta temporada de otoño-invierno no te gustó mi del farolito así que hay que ir a coco fashion en plaza fiesta arboleda local 25 zona B sales del cine a mano izquierda la tienda morada la que más luce es coco fashion porque si no no te van a dejar desvelarte Pepe Trino yo ya vi a Trino que está anotando el teléfono y la dirección de coco fashion si claro tiene que ir la madrina duele yo no niego que tengo que pedir perdón pero llego con un artículo de coco fashion una cartera o una funda de coco fashion es inteligente y pueden pueden hablar al teléfono 20 03 33 99 y regalarnos en facebook su like en coco fashion gdl donde puede ver también los productos que ofrece esta exclusiva tienda perfecto antes de irnos a la pausa comercial jorge hernández y jorge martínez dueños y propietarios de un restaurante en real center el domicilio en específico así que le pongan en real center o una calle en especial es servidor público esquina con vallete majac y también ya volvimos a nuestro cruzal en colima ah la gente que nos escuche en colima o escuchen bien vayan a marea loca nos escuche mucha gente en la zona de constitución allá en colima la mejor zona de aquella parte y con la proyección de crecer la verdad no se van a arrepentir se van a pasar muy a gusto tiene un algo muy curioso en el restaurante la gente llega a comer normalmente llegas comes te la pasa a gusto y te retiras la gente llega a comer y no se retira tenemos que decir síguenos están afuera acampa es un ambiente muy diferente es que es un ambiente muy tranquilo muy bonito muy agradable hasta el bófo le salió a pelo ¿te acuerdas ese día? no te dejamos porque tenemos un lugar reservado especial perfecto de hecho nos debe el bófo una apuesta ah sí ya sale un teléfono para que hagan una reservación sí es el 3805 4417 ahí son las reservaciones incluso si interesan franquicias aprovechando también tenemos la venta de franquicias perfecto mire que si quiere poner un negocio se comunica con los señores le venden una franquicia ya le dice cómo se hace toda la machaca y hacer billetes trino da los teléfonos por favor en cabina 3122-4200 3122-4266 y de whatsapp 331880 7641 llámenos porque se están saturando las líneas y sí vamos a ir a la pausa comercial ¿por qué creen? porque de noche se juega el amor observa y decide zona 3 91.5 FM y regresamos esto es línea de 5 91.5 FM completamente en vivo han finalizado Shaggy los primeros 45 minutos un 0-0 Chivas sabe a irreconocible irreconocible de acuerdo a como se venían los pronósticos a lo que se esperaba también bueno de lo que comentaba el lunes Shaggy sigue en la misma línea en este partido en este primer tiempo llegando bien Guadalajara pero lo mismo de siempre sin concretar sin definición sí digo pero se ve un equipo agresivo se ve un equipo con alma y contra Morelia así lo hizo la verdad y digo que también en la América sabemos que tiene sus recursos es que es un gran equipo no por lo menos es el campeón y además como le dijo Tito si ya no se juegan absolutamente nada yo creo que hasta el más optimista pensar de que todavía tiene probabilidades de calificar ya está muy complicado mira Trino no diga charritas ahorita me está no chiva es que no hicieron nada y ahorita apenas dijimos estamos al aire y no super equipado oigan yo fui a donde creen a donde creen que fui ahí ya tiene rato a donde creen que fui yo a donde a capifish a capifish a serio fíjense fui y me comí una empanada yo digo yo ahora si voy a empezar la dieta no 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 es que digo por ejemplo cuando fui a dieta por ejemplo me como un cevichito me como algo muy lejirito pozolito de camarón pero no dije hoy no hoy me quiero comer una empanadita pero es como dijo Luis Miguel no puedes comer solo una no hombre me comí una de marlin luego me comí una de camarón luego otra vez pedí otra de camarón y al final remate con una hamburguesa sabrosa de esas de esas que le ponen camarón exquisita mi querido Pepe por ejemplo te agarran a ti y de repente con hambre con hambre no pero dice sabes que como está en tu horario ya ves que capifish tiene su horario es como de desde las 10 10 de la mañana de adelante como hasta las 4 5 de la tarde es para gente que quiere comer de volada de volada si quieres seguir con toda la calma del mundo y quieres ver tus partidos ahí de la UEFA Champions League tienes una tele maravillosa puedes ir a tomarte una cervecita comer delicioso ver tus partidos y como tú lo dices la gente que está trabajando alrededor de los bancos las comadres de ya sabes quién si no quieres salir de tu casa no más vive abajo del refri no sales de la casa mi ganso porque no salga del club todo riquísimo en dónde está situado mi ganso todo es ubicado en Avenida Niños Cero número 2787 no se escucha yo lo voy a decir porque no te escuchas o a ver si ya se escucha el de ganso se escucha ahí te va es Avenida Niños Cero número 2787 y puede comunicarse al teléfono 20 05 11 95 ahí es capifish ¿por qué? Pepe porque es variedad con sazón de hogar así es y vámonos con la participación del público muchas llamadas el día de hoy 40 mil nos habla Oscar González él dice que va a ganar el equipo del Guadalajara le pese a quien le pese el día de hoy participa por los regalos Maracu Antonio Niño Espinosa participa por la cubeta de María Loca dice Chivas la gana el América y después el Atlas a participar con la gente de María Loca Cristian Ramos dice saludos paisanos de la ciudad de los vientos los veo vía internet ya me dio hambre de escucharlos claro Alejandro Rentería sigan así muchachos para mí es el mejor programa nocturno de la radio eso tú sí sabes Fernando Cabrera saludos a María Loca muy buen lugar felices por su programa María Teresa de Jesús Hernández partió por la camiseta de la Chivas participa Ramón Herrera muy entretenido su programa arriba el América eso Raimundo Espinosa espero que gana la Chivas en el clásico no importa cómo estén jugando ni la posición de la tabla partida por la camiseta muy bien nada más que tienen que meterla la pelota la pelota la pelota se lo dije a una vecina y ya tiene trecha maquilla Alberto Chávez dice saludos a los de María Loca fui con mi familia está muy padre el área de niños saludos chicos saludos a los comentaristas muy buen programa Pedro Adrián Valle Rodríguez se apunta para la camiseta de la Chivas Miguel Raigosa partida por la camiseta de la Chivas Erika Portillo participa por Capi Fish Omar Soto Cabrera saludos al panel la Chivas ganan 3 por 2 aunque se enoje papá Andrea Sal Pepe o papá no sé que se enoje quién Andrea Salazar no sé mucho de fútbol pero me entretienen en el trabajo muchachos así es también se comunica Edgar David González qué bueno que los visiten los de María Loca excelente comida ojalá regalen algo de ellos jajaja no de ellos no de su cocina acá es la aclaración los meten en problemas ah dice que lo que quieran Federico Pérez concio felicidades al panel muy entretenido su programa Jorge Torres dice partida por la camiseta de la Chivas Roberto Fernández gana la Chivas dice que va a ganar 2 por 1 José Jaime Rodríguez Flores a la Chivas les faltó motivación y humildad para defender su campeonato partida por la camiseta del Guadalajara eso si estás participando también se comunican vía WhatsApp José Antonio dice el partida por el balón analiza Fernández dice un hola chicos buenas noches creo que de verdad va a ser empate entonces un gran abrazo para cada uno saludos y buenas noches gracias gracias anótenme para la parrillada por favor Alexia Naomi Torres ya participa bueno esto es también para nuestro compañero Pablo le vamos a dejar el comentario Pablo Latapín dice partida por la camiseta Fernando Nungaray así es también está viendo el partido y escuchando línea de 5 así debe de ser así está su ojo chichero con una cosa y otra la terminación Iván Guerra se comunica es excelente programa diferente a los demás un saludo para todos y me encanta partidar por el jersey hoy gana el América eso quiero partidar por la camisa del América gana 3 por 0 mi nombre es Carlos José Luis Macías Flores excelente programa lo escucho desde la Coca Cola Cedis Belén y dice aquí casual escuchándolos por la radio en el 78 C también así es que van a mirar aquí está buenos días y bueno creo que se le perdió el solecito soy Jorge Vega yo creo que el Pío Jorge es ideal para la selección nacional por su carácter y su relación con los mexicanos oye buenos días a lo mejor vive en Australia ¿no Pepe? en Australia ah sí buenos días sí también se comunica Jorge de Oaxaca dice saludos nos envía también la fotografía buena noche estoy de acuerdo con Trino que el Atlas ganará a Chivas saludos y quiero partidar por los premios claro claro Fernando ¿tú qué crees? Fernando Canales Rosales partida por la cubeta de Marea Loca y felicidades por el programa Juan Romero López partida por la camiseta de las Águilas del América también se comunica buena noche soy Chivas de corazón y espero que gane 3 por 2 a las Águilas quiero partidar por el Jesse y la Chivas saludos y gracias terminación 3657 saludos lo escucho desde la motocicleta del trabajo partida por las hamburguesas mi hermano nomás estacionate por el amor de Dios me tienes con pendiente terminación terminación 3319 saludos amigos aunque haya clásico aquí fiel a su programa eso terminación 8077 Pedro Muro dólares Pedro Muro dice que gracias por el saludo también es el saludotes el joven de Uber que nos escucha Miguel Ángel Ochoa bueno nos deja un video también que vamos a ver después hola amigos de línea de 5 vender clásico y escuchándolos partió por la parrillada o por la playera José Luis Torres Mora dice saludos a todos y a mi tío Jorge Hernández que estará con ustedes de parte de su sobrina Cintia Hernández estamos toda la familia escuchándolos todos saludos 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 adrián adrián vallero saludos ya están participando los de lunes los del miércoles y los del viernes también no bueno no no por otra cosa ah bueno estás a payas buenas noches podrían decir en qué estación de radio pasarán en la América con de la chiva saludos la terminación es la 10 09 también vamos a decir los comentarios de las personas que participaron en el facebook cuando aquí siguen llegando por su programa dice que en la América apareció por la playera de las águilas en la terminación 82 22 también se comunican Gabriel Ortega ni los iluminatis pueden salvar esa mediocre liga que hicieron las chivas modesto David Gutiérrez cuevas y claro ganar en la América que es prioridad de orgullo y estadística Teresita Méndez no pero si deja a uno que a otro también a gusto ellos participan también se comunican también en respuesta a las fotos de facebook modesto David Gutiérrez chivas gana hoy aunque sea 1 0 y de autogol pero gana Gabriel Ortega me suena a burla no es mesa ni una silla son las chivas sin liguilla dice dice hola buenas noches voy manejando camino a la prisión o sea al trabajo quiero perseguir por la playera de la América soy Leo López también así que también se comunica Gabriel Ortega es muy superior al tacos de pastor Almeida aunque mi simulación del videojuego de la F y el 18 dicta que será 3-2 a favor del Guadalajara Hugo Frank González dice lo estoy escuchando desde Zamora Michoacán muy buen programa un abrazo un abrazo de Zamora Michoacán Fernando Canales Rosales partido por la cubeta de María Loca y felices por el programa ok esas son las de María Loca están separadas oye nomás que me invitas por el amor de Dios Edgar David González que bueno que los visiten los de María Loca sí oye si me hace que tiene más auditorio que nosotros así es también se comunican en el Facebook nos dice Teresita Mendes el Atlas se muere de nada les muestran un juego lento y no saben cómo generar Anarisa Fernández así pasa cuando más confianza tiene uno pierde ya que pero aún así mil veces arriba el Atlas excelente Rino tú que le vas al Atlas le voy al Atlas pero no soy fanático eso bien muy bien no estamos viendo nada tenemos más partes ya para hacer la participación del día de hoy para dar los regalos regalitos regalitos un número un número por ahí un número que se les ocurra nueve el nueve primero se va el balón el balón José Antonio José Antonio Gontes José Antonio Montes o Gontes 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 a ver mi niña un número el que se te ocurra de todas las llamadas fueron que como 60 60 más o menos del 1 al 60 17 de Sague ah verdad de Sague el Chapo Sánchez la parrillada la parrillada Oscar González Oscar González te ganaste la parrillada y queda de Ocean State llegas con tu copia de identificación y sale sigue el capitul Trino del 1 al 23 23 de Braylovski 23 a ver aquí está el 23 Erika Portillo Erika Portillo se ganó el capitul y toda la gente que participó de los de los juguetes de amarela aquí los tenemos para decir el viernes también todos los que participaron por la camisa de Chivas o de América depende de quien gane el clásico el viernes el ganador y también nos siguen llegando comentarios dice Lalo López participado por la playera de la América buen programa gracias bueno pues nos tenemos que ir Michagi vámonos pásala muy bien ganso excelente miércoles y que gane su equipo favorito menos la Chivas Trino buenas noches a todos Tito nos vamos buenas noches muchas gracias a todos los de María Loca al señor Jorge Hernández a los Jorge Martínez a la señora a la Anita en cabina Beto Betinho Nachito Valdivia mi querido Tocayo Pepe y este servidor y amigo suyo Pepe Gutiérrez ya tiene sed así es que vámonos buenas noches vámonos Sintonizas XHGO Zona 3 91.5 FM la estación del reporte vial una emisora de contenido y noticias con 250 mil watts de potencia ubicada en Avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle en Guadalajara, Jalisco, México página web Zona 3.mx una estación de Grupo Promo Medios Radio comunicación en evolución